Para mí los tatuajes definitivamente cobran un significado sentimental. Todos tienen algo fuerte, un mensaje poderoso, para mí mismo más que nada. Bueno, los cocteles de esta noche son cocteles muy especiales. Son cocteles inspirados en la colaboración de Génesis con Scott Campbell y el mundo del tatuaje, pero integrados al mundo gastronómico. Un jurel con habas en escabeche, en opal curado, con una leche de tigre de quelites. ¡Gracias! 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 ¿Qué te puedo decir? Puro cotorreo y puro vacilón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!